Hola, hoy les voy a enseñar cómo se hace un pozole verde de pollo. Ya saben que yo no como carne, entonces lo sustituyo por el pollo. Y tengo uno de los mejores cocineros en el mundo mundial. Oh, ¿no vino? Ah, no vino. Ah, pero me mandaron a este. Mi hijo, Ramón. Bravo, Ramón. Vamos a empezar con los procedimientos. Pueden hacer su pozole con maíz de lata. Pero a mí me gusta un poquito más, este, cocinarlo un poquito mejor. Porque siempre el maíz, que se llama Nyx Tamal, le da un mejor sabor. Pero si no tienen mucho tiempo o son de esos como así bien rapidito, pues abren la lata y se acabó. ¿Cómo se llama? Este se llama Nyx Tamal. ¿Cómo se llama? Nyx Tamal, Ramón. ¿Tamal? No estamos making pozole. Ay, mira, si supiera que me vas a empezar a hacer renegar, no te invito. El Nyx Tamal ya está cocido. Primero lo lavo muy bien. Es maíz precocido. Primero lo lavo muy, muy bien. Muy bien lavadito para que se le quite el sabor a cal. Porque lo cocinan con cal. ¿Qué es cal? Pues con lo que hacen paredes o algo de eso, algo parecido. ¿Qué? Y luego lo pongo a cocinar agua, cebolla, ajo y nor suiza, nor tomate, lo que ustedes quieran adherirle. Lo puse cerca de tres horas para que quede bien blandito, bien esponjoso, bien bueno, como nos gusta. Esto ya está, es el Nyx Tamal ya cocinado. Que ya quedó como cuando lo vacías de la lata, listo para comer. Pues si yo tengo la lata, así me va a salir. Pues no tan bueno, pero te va a salir más o menos así. ¿Y qué es next? El segundo procedimiento es cocinar el pollo. A mí me gustan las piernas de pollo. Es la carne más suavecita de todo el pollo, ¿verdad? No, pues a ti te gusta todo, ya sé. Vas a lavar tu pollo bien lavadito. ¿Con jabón o...? Sí, Ramón. Y luego lo tallas así. Ay no, sepa y no vienes, de veras. Ok, ya que está bien lavado tu pollo, lo vas a poner a cocinar tu piernita de pollo, cebollita, que no falte la cebollita. ¿Y esto qué es? Esto se llama oregano. Para los que no lo conocen, es orégano, no nos hagamos, sí lo conocen. Pero este es fresco, de mi jardín. Usé seis piernas de pollo para dos libras de maíz. Nunca se olviden de ponerle, aquí lo tengo, el ajo. No sé si yo tengo la mentalidad de otro país, pero yo sin ajo y sin cebolla no puedo vivir. Entonces también para cocinar su pollo le ponen media cabecita de ajo o una cabeza de ajo. Como les guste, el ajo. Sal al gusto, porque acuérdense que el maíz ya va a tener sal. Para que no se les empiece a pasar y al rato esté bien salado todo. Lo tapan y lo dejan que se cocine hasta que hierva. En lo que se está cocinando el pollo, vamos a poner a la lumbre o asar los chiles. Chiles de rellenar. ¿Qué es eso negro? Esta es la cascarita del chile. ¿Entonces lo quemaste? Se parece que se quema, pero es este color para poderle quitar la piel al chile, porque esto no se come. ¿Verdad? Entonces, ira, ¿quieres aprender cómo se limpian o no? Sí. Les advierto, a veces estos chiles te queman los dedos por el picante. No por caliente, por el picante. Ok, so don't touch your eyes. No, hasta que no se laven las manos. Te voy a dar un chile, tú lo vas a limpiar. Claro que tus manos están bien lavadas, ¿verdad? ¿Desde cuándo te las lavaste? Desde anterior. Ay, Ramón. Así, sin miedo, ira. Sin miedo. Ok. Sin miedo al éxito, Ramón. ¿Cómo te quieres casar si no sabes cocinar? Bro, this is easy. Sí, es bien facilito. If I can do this, anyone can. Y sí, eh. Ya que limpias los chiles, les cortan lo que es el rabo y les quitan las cebillas. Estas son las que enchilan los dedos, así que tengan mucho cuidado. No seeds, we don't want seeds. No. Aquí estoy usando tres chiles de rellenar. Estos ya están cocidos. Entonces estos se ponen en la licuadora. Vamos a ver si ya está el pollito. Revísalo, por favor. Oh, ok. Ya está. A veces en la cocina no tenemos mucho tiempo o mucho espacio. Entonces lo que yo hago es, voy a sacar el pollo sin quemarte, Ramón. O agárrame la vasija. Creo que estás temblando. Yeah, I'm scared. ¿Por qué? Aquí, en este caldo del pollo que está hirviendo, voy a poner los tomatillos a cocer. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con los tomatillos? Los voy a licuar junto con esto y cilantro y cebolla. Ok, ok. Porque es la salsa del pozole. Ah. Ok. ¿Y por qué te gusta el verde en vez de rojo? Me gustan los dos, pero como que el tomatillo le da muy buen sabor al pollo. Y cuando yo comía carne, pues nomás lo conocía rojo. Ok, entonces aquí a que hierva bien el agua y se cozan los tomatillos. Ok. Siempre procuren tapar sus ollas para que esté más rápido el cocimiento. En la licuadora ya puse los chiles de rellenar. Le voy a poner cebolla. Este cilantro ya está lavado, acuérdense. Everything's washed already, in theory. No, no, nada que en teoría. Tú sabes que a mí me gusta todo bien limpio. True. Esa es otra cosa que a mí me fascina, el cilantro. Así que hay que ser generosos. Ustedes saben si le ponen más o menos. So, bunch of cilantro. Y vamos a esperar los tomatillos que estén bien cocidos. El ajo que le puse aquí y al maíz no se come. Entonces yo acostumbro ponerle ajo también a esta salsa. So, we got garlic three times. Pero este es el único que se van a comer porque los demás no se comen. Pero este ajo, Ramón, sí se debe de pelar bien para que no te comas los... La cáscara. La cáscarita. A ver, aquí está el ajo del pollo. No, no lo comimos. Quizás se puede usar si gustan también. Yo no desperdicio nada, la verdad. Porque de todos modos todo es comida y pues todo va para la panza, ¿verdad? Ya está hirviendo los tomatillos, pero todavía no están bien, bien listos. How do you know when it's ready, if it's ready boiling? Toman un color diferente, un verde más oscuro. Como the hook? No, ese mono es verde. De otro verde, Ramón. Como Shrek. Verde como Shrek o verde como The Grinch? Mira, Ramón, por eso no aprendes nada, mano. I'm trying to learn. Tú vas a ver la diferencia de color ahorita. Mira, este ya se está cociendo más. Empiezan a cambiar de color, Ramón. Like a lighter green. They turn lighter green. No, uno se pone en verde oscuro. Ok, sigue pelando los ajos y preguntándome. Ok. Nomás que está en los tomatillos, los vamos a licuar. Ok. Sal, tráeme la sal o si no puedes usar el nor suiza. Sal, de hecho. Poquita. Siempre lo que vayas, cuando vayas a usar sal o lo pimiento así, ponlo en una cuchara primero porque si se te va de más, tienes la forma de prevenir. Ah, no sabías esa. Esta no más sabía, that's good. No, no, no. No, Ramón, ay no. No tengo otro ayudante, por favor. Wow, I could have done that. Esta es al gusto de ustedes. Oh, it's like a jacuzzi. Ya destápala. De preferencia, cuando pone las cosas muy calientes en la licuadora, a veces explota la tapadera para que tengan cuidado también en eso. Viste el color? Ok, ok, yeah. It's like a grinch green now. No sé qué dices, pero ahí se va. Este es el orégano del pollo. Puedo echar de este caldito aquí, pero si me hace un desmadre, pues pa' qué quieren, ¿verdad? Entonces, le voy a poner agua de acá. ¿Porque es calder o...? Ajá. Science. Es science. Y bien licuadito. Todavía me puede explotar porque los tomatillos están hirviendo. Lo licuamos. Ot, ot, ot. ¡Listo! It's like a smoothie. Bien licuadito. Tu salsa. Ok. Y ya llega el momento. Entonces, ya tienes aquí tu salsa. Le pones el pollito ya cocido. A ver, te doy el honor de que tú lo hagas pa' que digas que tú cocinaste todo. Watch out. Watch out, pro. Nomás no lo vientes, eh, porque te quemas. Finesse. Oh, my goodness. ¿See that elegance? Mmm, no splash. Mira, mira qué bonito. It's like an Olympic diver. Mira qué bonito. Pero el que perdió, ¿verdad? No el que ganó. Ahora mira, huele esta ricura. Oh, ok. Un traguito. Se le vierte aquí la salsa. Ok, that looks good. Y se enjuaga poquito porque no le cabe mucho a la olla. Resourceful. Lo estoy batiendo bien batidito para que al taparlo agarre todo el sabor de la salsa y el pollito. Entonces ya lo vamos a dejar que hierva. Ya ahorita le subes un poco más. Ok, ¿qué sigue? What's next? Tú has visto algún plato de pozole que no lo sirvan con cosas o sí? No. ¿Qué ves que le ponen al pozole? Cebolla, orégano, limón. Este pozole ya está listo para comer. Y ahora lo vamos a servir. Como tuve un ayudante que casi no me ayudó en nada, pero le prometí un plato de pozole. Entonces se lo voy a, se lo voy a servir. Vean nomás, vean nomás qué rico. Ay, Diosito. Qué cosa tan buena. Don't be stingy, give me more. Espérate, le voy a poner el pollo. Su colecito morado. ¿Cole? Sus rabanitos. Yo me comería todo este platito de cebolla, la verdad. Pero como es Ramón, le voy a poner menos. A mí me gusta. Ahí está su limoncito. Ok, ok. Tapatío al gusto. Pues yo le he hecho tapatío. Y tú tostadita. Bátelo bien batidito. Vamos a mix it. A ver. A ver si a mi niño le gustó. Nomás que está bien caliente. Oh, that smells bomb. ¿Ves qué bonito huele? El cilantro, la cebolla, el limón. El chile de rellenar le da un sabor especial. Ándale, que yo ya también quiero probarlo. You said it's bad too. ¿Qué? Dime la verdad. Del 1 al 10. 11. Este es bomb. ¿Sí? Mm-hmm.